buenas tardes este mi canal carnes argentinas estamos mi nombre es mario ponce león y estamos aquí en villa gesel en la calle 105 en el supermercado supermar en el día de hoy tuvimos una jornada bastante complicada en lo climático pero en lo laboral estuvo bastante lindo la venta después de que paró la lluvia tipo 11 la verdad que se trabajó bastante bien estoy cortando unas milarecitas de nalga y voy a hablar sobre un tema que me preguntaba uno de los chicos las milanesas como hacer milanesas y que te salgan lindas que te salgan buenas bueno hacer milanesas no es ningún no es ningún misterio todos conocemos las milanesas caseras las milanesas caseras llevan huevo sal ajo ajo natural perejil y un poquito de pimienta nada más que eso es es muy pero muy sencillo se pasan una sola vez por ese condimento que es el huevo mezclado con el ajo y el perejil y la sal y la pimienta y luego se pasan una sola vez por el pan rallado eso es una milanesa casera eso es la receta tradicional de milanesa en la argentina pero lo que fui consultado es sobre cómo hacer las milanesas de forma comercial todos sabemos que en el comercio nosotros trabajamos la milanesa pasándola dos veces por el pan rallado entonces además agregamos provenzal provenzal disecado y no natural que es la mezcla del ajo y del perejil porque porque el ajo el ajo natural es muy fuerte entonces si queda preparado desde la mañana hasta la tarde se concentra mucho y hace que tenga un gusto muy fuerte o un olor muy fuerte al el ajo entonces las milanesas para la gente le sucede lo que comúnmente se llama repetir la milanesa o tener el gusto del ajo en a flor de labios realmente literalmente bien por eso se usa provenzal disecado la fórmula para hacerlo es muy fácil según la cantidad que hagan pero si vos por eso un mapre de huevo pones dos o tres puñados de provenzal dos puñados de sal un poquito de pimienta y si usas un mapre de huevo generalmente se usa un litro o un litro y medio de agua para disolver los huevos y el condimento porque porque si lo hiciéramos solamente con con huevo no lo podríamos pasar dos veces porque se haría muy pero muy muy gruesas y el condimento que está en el huevo quedaría también lleno de pan rallado porque en la primera vuelta el pan se pegaría al huevo y en la segunda vuelta se pegaría tanto el huevo a la milanesa que cuando lo pasemos por la segunda vez por el pan rallado sería un masacote en cambio si tiene un un espesor una una viscosidad suficiente ideal el pan la primera vez vos vas a poder pasarla por el pan dejarla reposar a la milanesa y luego de un rato de un par de horas en el frío recién después pasarla dos veces porque de esa forma se agarra mejor la primera vez pasada y la segunda se adhiere bien ese es el problema eso es para evitar el problema que me decía que tenía uno de los chicos que estuvo hablando ayer y hoy por whatsapp que tenía con las milanesa porque decía que se le despegaba el pan rallado la fórmula para que no se despegue es esa no no hay mucho mucho secreto en eso también es lo mismo tratar de hacer las milanesas justas para que no se llenen de humedad porque porque si está mucho tiempo preparadas se van a humedecer mucho y van a agarrar gusto y obviamente no va a ser un producto ideal para venderlo un segundo bien disculpen aunque es la siesta el horario la siesta acá en villagese yo me quedo acabo de comer hace un ratito comarse y nos quedamos acá en el súper porque se sigue vendiendo porque es temporada bien el tema el tema era ese tratar de no hacer más para que no se humedezcan y para que no para que no quede un producto feo lleno de humedad y volverla a pasar por el pan rallado que sería una solución para que se sequen un poco sería estar como jodiendo la gente porque ya la terminaría esprasando como tres veces por el pan rallado lo ideal es tener un producto fresco hacer lo justo hacer lo necesario y de paso darle un valor agregado a algunos cortes ni hablar de la materia prima que debe ser la carne muchos de los carniceros no le pondrán nalga bola de lomo cuadrada peseto a las milanesas preparadas pero en el caso de que de que sean cortes que se están quedando sería lo ideal para hacer hay otros cortes con los que se puede hacer milanesas preparadas como etapa de asado paleta palomita una partecita de la de la tortuguita esos cortes también si le sacamos bien los nervios quedan muy lindos otra forma de hacer que la milanesa salga más tierna todavía es usando a tiernizadores hay unos a tiernizadores de rodillos que tienen una especie de puntas en dos rodillos enfrentados que uno cuando pasa el bife por el medio la verdad que a tierniza cualquier carne es más yo trabajé hace años en una carnicería y compraban toro para hacer milanesas y se hacía absolutamente de todo la milanesa obviamente cuadrada bola de lomo cuadril colita de cuadril peseto pero además tapa de asado paleta palomita tortuguita todo todo sacando apenas los nervios y luego pasándolo por ese ese rodillo doble y la verdad que quedaban súper tiernas quiere decir que ese a tiernizador es realmente muy pero muy efectivo para el tema de las milanesas se lo recomiendo no es que haga propaganda porque lo vendo sino que se lo recomiendo de verdad hay otro tierna todo que se llama que es son dos planchuelas enfrentadas que uno hace presión una sobre la otra y aplasta la carne eso sí está grueso el bife y no tiene nervios lo estira bastante y también queda tierno son accesorios que se pueden usar estoy hablando de las milanesas que se hacen en las carnicerías tradicionales no en las que se usan máquinas ya no en las que se venden muchísimos kilos sino para para el carnicero común para el carnicero de barrio el promedio en que ustedes les pueden dar es un kilo de carne luego de poner obviamente que no es que se multiplica la carne sino que un kilo de carne pasándola dos veces por el pan rallado y por el condimento debería rendir dos kilos un kilo de carne dos kilos de milanesas ese es el promedio que le debería rendir quizás un poquito menos las de pollo porque no se pueden apretar tanto pero eso es más o menos lo que lo que rinde así que usted de ahí puede sacar su promedio si vende la milanesa el blando para milanesa a 600 pesos y quiere vender la quiere sacar y quiere poner la milanesa a 300 pesos tranquilamente lo puede hacer pero si quiere que además de eso darle un valor agregado a esa carne y usted ve que que sale tranquilamente lo puede vender a 400 450 pesos 500 pesos y bueno según la urgencia y que tiene su público va a ser la gente que le compre o no pero en en la época posterior a fin de año y a las fiestas de fin de año lo que nos queda más es blando así que además de poner de oferta la bola de lomo la cuadrada de la nalga también podríamos estar poniendo de oferta a las milanesas lo que es una forma que ayuda para bajar la cantidad de blando que nos quedó en las carnicerías después de haber vendido mucho asado acá también pasa lo mismo en la costa porque la gente en la costa también viene a buscar mucho asado incluso en la costa el precio del costillar y del vacío es superior al blando a la bola de lomo a la nalga bien eso en rasgos generales es lo que quería contestarle a lo que me había estado pidiendo el negro que me que tuvimos hablando un buen rato y en un principio no le había podido contestar quería hacerlo otra vez un vídeo y también contestarle a un muchacho o a un hombre no sé cómo llamarlo tampoco porque no me puede ni ver y me escribe un montón de cosas que se llama leandro acuña leandro para que para qué mirar este canal si no es para carnicero genio como vos no es para carnicero genio es para gente que empieza es para gente que quiere conocer que quiere aprender que tiene preguntas que vos no salís la contesta entonces dejalo que este pelado que le gusta hacer rostro que le gusta hablar que le gusta hacerse el importante que es un chimango porque vos sos revivo te diste cuenta que soy un chimango claro que soy un chimango ni no soy bueno de postando hace mil años que de postre en un frigorífico por seis meses nada más ni siquiera soy de postador pero para qué me mirar para qué me miras no me escribas más no me escribas más esas cartas largas porque me escribí más que lo que me escribieron todas las chicas que que conocí no me escribí más que todas hace una cosa leandro no me escribas más no me miré más si que si vos no me mirás igual voy a seguir subiendo los vídeos un abrazo grande para todos los carniceros latinos el número para que me puedan mandar mensajes es el 3 5 2 1 53 70 15 y el link para pagar mercado pago para el curso integral de carnicería tradicional lo voy a dejar acá abajo igual que mi número de teléfono por si alguno me quiere mandar un mensajito 53 70 15 es mi número y el código 3 5 2 1 es el código de de anfunes un abrazo grande para todos desde villages el carnes argentina en nuestro canal